Me hablan de mi segunda película y en realidad yo la considero mi primera película de nuevo porque haber rodado en inglés un guión que no es mío, que yo he tenido que hacer mío en otra cultura, en otro país, parte del equipo español pero gran parte del equipo también norteamericano y bueno, son maneras también distintas. Es lo mismo, es cine pero la aproximación de alguna manera es distinta y el camino ha sido muy interesante, muy bonito y sobre todo también muy contento por lo que a la parte española respecta. Una de las cosas muy comentadas en estos dos pases, por ejemplo, al margen de la interpretación, etc., es la fotografía de David Omedes, que ha sabido captar muy bien lo que es el espíritu de esa zona del sur de los Estados Unidos, esa parte fronteriza. Y bien, bueno, soy abierto a... ¿Qué hago ahora? ¿Me sigo hablando?